Indignación en el Juzgado de Paz Barrial número 1 de la ciudad de Corrientes, donde el juez Carlos Hugo Chiama, denunciado por una funcionaria judicial por presunto acoso sexual y laboral el 7 de noviembre de 2023, se mantiene en funciones hace casi un año, mientras la víctima fue trasladada a afectada a su salud psicológica, generando un sentimiento de desamparo y vulneración de sus derechos. El hecho plantea interrogantes sobre cómo se evalúan las denuncias de abuso y conducta inapropiada en el ámbito judicial, especialmente cuando involucran a jueces. Esta clase de episodios ha alimentado el escepticismo de la población en relación al compromiso del Poder Judicial de Corrientes en tratar estos casos con la celeridad y transparencia necesarias. Hay preocupación por la falta de apoyo a la denunciante, quien enfrenta las consecuencias emocionales de los incidentes, mientras que el acusado permanece en su puesto. Este episodio se suma a otros casos polémicos en la provincia, incluyendo el de otro juez involucrado en posesión de sustancias ilícitas que no será enjuiciado, lo que deja a la justicia local en el centro de un debate sobre ética, responsabilidad con la necesidad de implementar mecanismos eficaces para sancionar conductas inapropiadas en los tribunales. Hubo un duro comunicado del CITRAJ, quien acusa al acoso sexual en el ámbito laboral como una de las peores formas de violencia de género. Las elecciones internas del radicalismo de Corrientes se harán finalmente el 18 de mayo del 2025. Este domingo no hay urnas. El juez federal Juan Carlos Vallejos dictaminó que se cumpla lo dispuesto por la Cámara Electoral Nacional de aceptar el recurso de apelación del actual senador de la provincia y sus aliados. La victoria judicial de Horacio Ricardo Colombi abre un panorama más de incógnitas que de certezas. Hoy estaría más claro que al Comité Central lo controla el mercedeño y a la Convención Provincial el gobernador Gustavo Valdés. Ninguno de los dos organismos puede elegir candidatos a dedo. Mientras no haya consenso unánime, los postulantes deben dirimirse en comicios partidarios por el voto del afiliado. Algo que no ocurre en la categoría gobernador desde hace un cuarto de siglo dentro de la UCR local. Los que se anotaron por las dudas deberán recoger el nylon y desenciliar hasta que aclare los que acompañan al tres veces mandatario provincial. Aseveran que no bajará sus aspiraciones de gobernar la provincia por cuarta vez. Eso no se negocia. Hasta insinuaron carpetazos judiciales y algunos se retoba por el otro lado del área. Tan seguros que a Colombi le ganan la interna a lo que dé con paliza en el interior. Un dato que no es menor. Ese 18 de mayo podría votarse también para cargos selectivos, además de los partidarios, ampliando la convocatoria que ayer quedó firme. El otro dato más político, Colombia prometió en Buenos Aires quedarse del lado del radicalismo más duro liderado por Facundo Manes y Martín Lustó en franca oposición al presidente Javier Milei. Eso hay que ver. Otro caso de acoso sexual y violencia de género dentro de la policía de Corrientes. Como si fuera una mala costumbre y prácticamente un delito endémico en la fuerza, un oficial de alto rango fue acusado por una subalterna. Ocurrió en Santo Tomé. Los episodios vienen sucediendo desde diciembre del 2023, pero la víctima, madre de cuatro menores, tras soportar un verdadero tormento psicológico decidió hacer la denuncia recién en los primeros días de este mes y ampliarla a las 24 horas. La presentó ante la Fiscalía Penal de esa localidad a cargo de Facundo Cabral. La mujer se aguantó casi un año para hacerla. Al comisario inspector Mario Alberto Ratti, jefe del PRIER Santo Tomé, le gustaba bajarse los pantalones y pasearse al canzoncillos ante los ojos, no solo de la suboficial que lo denunció, a quien también invitaba a ir al motel, sino que vestía sus prendas íntimas delante de las aspirantes que hacían pasantías. Ratti le decía que quería que vea la calidad de la tela de su boxer. Además, se pavoneaba enfatizando que todas las mujeres policías son, bueno, eso que ya sabe, con cuatro letras, y que mantuvo relaciones sexuales con todas. Como se sabe, no es el único caso de esta naturaleza que termina los estrados judiciales, aunque con la reprochable variable de tener el ocultamiento y protección de las autoridades superiores. Ejemplo para dar, hay muchos. En 2024, los salarios en Argentina muestran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40% pese a un incremento promedio de 5,7% en septiembre, superando la inflación mensual de 4,2%. Aún así, con una inflación interanual de 236,7% agosto, los sueldos quedaron por debajo con un alza de 206%. La suba fue desigual, el sector privado registrado aumentó 224,9%, el público 166,6% y el no registrado 184,1%. Comparado con diciembre de 2023, el incremento promedio fue de 109,3%. El privado registrado y no registrado ascendió un 116,1% y el público un 93,5%. A partir de noviembre, el INDEC adoptará una nueva base de cálculo para el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que abarcará 500.000 precios y 24.000 fuentes. Se está en pruebas finales para implementar este cambio, buscando un índice más preciso y representativo. Este sábado habrá una mínima de 14 grados y una máxima de 24, mientras que el domingo habrá una mínima de 14 grados y la máxima será de 27. En ambas jornadas el cielo estará totalmente despejado. Buen clima y temperatura durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes. ¡Suscríbete al canal de YouTube de TV Tarahui y mirá sus audiovisuales con relatos de vida e investigaciones periodísticas de alto nivel! Una información única, clara e independiente.